Bien, muy buenas tardes con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades, Facultad de Ciencias e Ingeniería. Mi nombre es Julio Vázquez Paraguya, Coordinador de Escuela Profesional de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Reitero mi saludo a todos ustedes que nos están acompañando desde esta plataforma de Zoom y también a todos aquellos que nos acompañan desde la plataforma de Facebook. Bueno, el tema que nos ocupa en esta ocasión es Deep Learning, ¿no? Deep Learning, redes neuronales en acción. El momento es ahora. ¿Qué tema para tan vigente? ¿Qué tema para tan importante? ¿Qué tema para tan, digamos, también expectante? Porque todos los que estamos dentro de la tecnología y también los que no están dentro de la tecnología ya vienen utilizando tecnologías de inteligencia artificial a muchas veces sin saberlo, muchas veces sin darse cuenta. Cuando usamos nuestras redes redes sociales, por ejemplo, o cuando usamos el buscador de Google, por ejemplo. En fin, hay muchas ocasiones en las que ya estamos usando estas tecnologías de inteligencia artificial y hoy justamente nos van a ilustrar un poco más de este tema y esperamos que sea, pues, de su completo agrado y satisfacción. Hemos invitado en esta ocasión al magíster Rodrigo Valdivia Málaga, él es ingeniero de sistemas de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, es magíster en gestión de tecnologías de información por ESAM y estudios de posgrado en la Universidad Ramón Luli de Barcelona, diplomado en gestión de proyectos en Centrum de la Universidad Católica, tiene estudios en administración de negocios y en desarrollo de tecnologías móviles. Actualmente es CEO de APP Studio, consultora digital especializada en movilidad empresarial, desarrollo de software y marketing digital. Por supuesto, nos honra con formar parte de nuestra plana docente en la Universidad de Ciencias y Humanidades, justamente a cargo de los cursos de tecnologías emergentes. Así que, sin más, le damos la más cordial bienvenida a Rodrigo, no sin antes recordarles de que sus preguntas las vayan colocando en el chat de Zoom para luego transmitirlas y también invitarlos a todos ustedes y a sus amigos a través de nuestras redes sociales de Facebook, LinkedIn e Instagram. Muy buenas tardes, Rodrigo. Adelante. Muchas gracias, Julio, por invitarme. Muchas gracias por tu presentación. Ya había hecho algún webinar anteriormente, estoy muy agradecido por que me han dado la oportunidad de volver a presentarme nuevamente en esta ocasión con un tema muy importante como es el caso de las redes neuronales, que en todo lugar oímos hablar de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, o de repente, si no es eso, algunas ramas relacionadas o que están dentro, ¿no? Como robótica, reconocimiento de patrones, reconocimiento de textos, cosas relacionadas. Cada vez, esto básicamente es una tecnología emergente, pero que cada vez está repuntándose, está saliendo más, está investigándose más, están creándose nuevos patrones, se está haciendo mucha investigación al respecto. Y esto es bueno porque es una tecnología que, como dice el título, el momento es ahora. Es una tecnología que es necesario ya para un ingeniero de sistemas aprenderla. Por ejemplo, yo realmente no me dedico al desarrollo o a la investigación de deep learning o de machine learning específicamente, pero sin embargo, dentro de mi área, que es el desarrollo de software, utilizo muchos algoritmos porque es necesario conocerlos, ¿ok? Si realizo una aplicación móvil, seguramente en la aplicación móvil va a requerir algún algoritmo de inteligencia artificial, alguna librería como TensorFlow, por ejemplo, que ahora hay para JavaScript, para Kotlin, para Java, para todo. Entonces, es algo que se está volviendo necesario, ¿listo? Porque ahora no solamente es un manejo de datos, sino que hay que estudiar esos datos, ¿listo? Entonces, sin más que añadir que eso como introducción, vamos de una vez a lo nuestro. A ver, empezamos por aquí. Vamos a irnos a explicar primero los conceptos, los conceptos más importantes, los conceptos iniciales. Esta vez vamos a decir, ¿qué es deep learning? ¿Ok? Ok, ya esto se me ha pasado muy rápido. A ver, ¿qué es deep learning? Muy bien. Deep learning, para poder entenderlo como tal, necesito saber en dónde está ubicado, en qué rama de la informática, de la ingeniería en general, lo podemos ubicar. Bueno, hay algo que se conoce como inteligencia artificial, muy conocida desde hace décadas. La inteligencia artificial es una disciplina dentro de la informática que lo que trata de hacer es explicar el funcionamiento o, o mejor dicho, tratar de imitar lo que puede hacer un ser humano. ¿Ok? Un ser humano común y corriente, de repente puede hacer una tarea A, una tarea B, una tarea C. Ok, eso hay que tratar de imitar. Una de las ramas, por ejemplo, y creo que la mencioné en la introducción, es la robótica. La robótica son robots que muchas veces son antropomorfos, ¿no? Que tratan de imitar el funcionamiento, tratan de imitar las funciones que haría un ser humano común y corriente. Eso vendría a ser la inteligencia artificial. Vamos un poco más adentro de la inteligencia artificial. Vamos a lo que es Machine Learning. ¿Ok? Machine Learning, como vemos acá, básicamente es una disciplina que está dentro de la inteligencia artificial, o sea, que sí hace lo mismo, pero sin embargo, esta disciplina me va a permitir que ese robot o ese programa que yo cree, entonces decía que Machine Learning es justamente eso, ¿no? Es tratar de imitar el comportamiento humano, pero esta vez voy a tratar de aprender. O sea, no es un programa que simplemente yo dé órdenes al robot. Robot levanta la pierna, robot levanta el brazo y le doy órdenes, ¿no? Con comandos de código que todos los ingenieros ya conocemos, sino que esta vez yo sea capaz de hacer un programa que permita a este robot aprender. Si de repente el robot da un paso y se cae, la segunda vez, o la tercera, o la cuarta, ya no lo va a hacer porque va a aprender que antes tuvo un error ahí, que no debe dar ese paso, no debe darlo de otra manera, debe darlo con el otro pie y ya no se caiga. Entonces, el robot aprende. ¿Ok? Esto es Machine Learning. Entrenamos al robot para que pueda ir aprendiendo, tal como también lo haría un ser humano a base de prueba y error, ¿verdad? Es muy similar, es casi lo mismo. ¿Ok? Ahora, vamos un poco más adentro. Allá adentro tenemos algo que se llama Deep Learning y justamente es el tema que nos compromete el día de hoy. Deep Learning básicamente lo que hace es no solo imitar el comportamiento humano, ni no solo aprender, sino ser capaz de imitar o ser capaz de aprender, pero utilizando los inputs y los outputs de un ser humano normal. ¿No? El Deep Learning, por ejemplo, para nosotros, ¿cuáles son nuestros inputs? Si nosotros fuéramos una máquina, una computadora, ¿cuáles serían nuestros inputs? Bueno, básicamente los sentidos, ¿no? El tacto, la vista, todos los sentidos que tenemos son los que captan la información. ¿Ok? Y luego a esa información nosotros reaccionamos de diferente manera. ¿Correcto? Entonces, lo que hace Deep Learning, es imitar los sentidos. Y una de las cosas que más se ha desarrollado últimamente es el sentido de la vista, ¿no? A través de muchos algoritmos que me permiten hacer reconocimiento de imágenes, reconocimiento de patrones, reconocimiento de documentos, de texto. Entonces, Deep Learning está justamente haciendo esto. ¿Ok? Y como se podrán imaginar, y como dice el texto ahí, trabaja con una inmensidad de cantidad de datos. ¿Ok? O sea, es Machine Learning, pero no aplicado a una acción, un comportamiento, sino a imágenes, a patrones, a texto, y ser capaz de reconocerlos me implica trabajar con muchísima cantidad de datos. ¿No? Porque ahora no solo voy a aprender a decir arriba y abajo, sino voy a aprender a decir izquierda, derecha, píxeles de tal color. Hay 255 esquemas de color en cada rama. ¿Ok? Entonces, es muy grande, es muy amplio todo lo que se puede hacer. Entonces, para eso se necesita mucha capacidad de cómputo. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es Deep Learning. ¿Ya? Ahora vamos a ver algo más acá. ¿Qué sería? ¿Para qué me sirve el Deep Learning? Bueno, ya más o menos tenemos una idea de lo que trata, en qué campo de la informática está, ¿no? Y de repente, bueno, más adelante también vamos a ver con qué otros campos se relaciona a parte de la informática. ¿Ya? Pero ahora, ¿para qué me sirve, no? ¿De qué me sirve utilizar Deep Learning? Bueno, Deep Learning, una de las que ya les había mencionado, es el reconocimiento de imágenes, ¿no? Podemos reconocer y diferenciar, por ejemplo, las imágenes de los gatos, que estos sean gatos, que de repente ponga un perro y el algoritmo me diga, no, mira, este es un perro. O ponga un ave, no, mira, este es un ave. No, mira, este es un gato. Y no es que el algoritmo ya tenga la imagen en su base de datos, sino yo tomo la foto de un perro recién tomada, se la muestra el algoritmo y el algoritmo me dice, mira, esto es un ave, ¿ok? Yo nunca la he visto. El algoritmo ya ha aprendido en base a otras aves que haya visto, ¿ok? Esta es la idea. Igual para el tema de los gatos. Ahora, también tenemos, por ejemplo, que se utiliza para reconocimiento de rostros, ¿no? De ademanes, de rostros, personas que están ahí. Por ejemplo, yo puedo reconocer que esta persona se llama tal y tal. Bueno, está un poco disfrazada y todo, pero los algoritmos me van a permitir reconocer quién es esa persona, ¿no? Igual, por ejemplo, se utiliza para el tráfico mucho. Ahí está el tema del tráfico para hacer, digamos, un conteo de carros, cuántos van pasando, cuántos no van pasando. De repente, si tengo una buena cámara de buena potencia, analizar las placas de los autos, ¿no? Para ver cuál es el auto que está pasando. De repente puedo ver a qué velocidad están pasando los autos, ¿no? De repente busco la cámara que ubique al auto, un auto en específico, y le haga seguimiento. Si la cámara va a tal velocidad, entonces está superando el límite de velocidad, cosas así. Entonces, da mucho para este reconocimiento de imágenes, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de lo que vendría a ser el tráfico, ¿no? En este video lo que vemos es que, bueno, van los carros y el algoritmo, que, bueno, básicamente es una cámara en la que me capta todo esto, pero conoce cuándo es una van, cuándo es un jeep, cuándo es un auto normal, un city car o cualquier cosa, y puede darle información del tráfico, ¿no? Ahí vemos en la misma imagen un contador. Los carros que van pasando los van contando, ¿no? Cuántos carros, cuántos son van, cuántos son camiones, o incluso ahí menciona cuántas personas hay, ahí están las motos. El algoritmo me permite identificar esto, me permite identificar cuántos hay de cada cosa y yo tengo información del tráfico. Sé lo que está interrumpiendo, por ejemplo, el tráfico, de repente son muchos camiones los que van pasando por ahí, de repente la policía de tránsito los puede desviar por otro lugar, por una ruta alterna, no sé, pero se pueden hacer mucho, se puede hacer mucho a partir de todos esos datos que nosotros podemos tener. Entonces, ¿qué más? También se utiliza uno de los ejemplos también muy comunes, es los carros autónomos. Aquí se me pasó el ejemplo, ¿no? En este ejemplo es un carro autónomo que lo que te hace es buscarte las señales de tráfico, te busca las señales de tráfico, busca el semáforo, solito se para el carro, una vez que identifica la imagen, ¿no? También puede verificar los otros carros que van pasando para no chocarse, identifica el carril, también por donde está navegando, el carril por donde está navegando lo identifica, sabe por dónde ir exactamente, sabe dónde está la vereda, las personas, y entonces de una manera relativamente segura puede ser autónomo el carro. Claro que no hay, bueno, hasta ahora no hay un carro autónomo, autónomo, ni los de Tesla lo son, siempre necesita un poco de interacción humana, pero siempre es algo que está avanzando y avanzando, o que no, no es que, bueno, ya el auto conduce solo y yo me duermo ahí, ¿no? Ahora todavía no hay ese nivel de autonomía total al 100%, ¿ya? Pero sí se puede hacer mucho, el carro solito gira por una curva y gira dependiendo de la intensidad de la curva, o sea, se da cuenta el algoritmo por dónde tiene que ir básicamente, ¿no? Se utiliza también para arte, para imágenes artísticas, yo puedo darle acá, por ejemplo, la muy conocida Mona Lisa, un estilo renacentista, el primero es, por ejemplo, un estilo tipo Picasso, ¿no? De repente un estilo más contemporáneo, le puedo cambiar, le puedo aplicar una serie de capas, etcétera, y ahí tengo el resultado, ¿no? De repente para la medicina, es muy conocido el caso del uso en la medicina para el tratamiento del cáncer, ¿ok? ¿A través de qué? De reconocimiento de imágenes, de patrones, entonces yo a través de un microscopio veo las imágenes, veo los patrones, los voy estudiando, los analizo y de pronto me encuentro de que hay ciertas imágenes que me pueden permitir a mí prognosticar un caso de cáncer, ahí está, ¿correcto? Entonces para eso también me sirve. Básicamente para el tratamiento del cáncer es uno de los casos más conocidos, pero se puede utilizar para el tratamiento de otras, algunas otras enfermedades o, por ejemplo, para la detección de diabetes a través del reconocimiento de imágenes de la retina, por ejemplo, que luego vamos a ver un ejemplo de eso, ¿no? Porque a través de la retina tú te puedes dar cuenta si una persona tiene diabetes o no. A ver, vamos a ver más adelante. Ahí está. Este es un caso que se llama DeepFakes, en el que, bueno, las redes neuronales no necesariamente se van a venir utilizando para cosas buenas, ¿no? Este es un caso en el que es algo, digamos, un poco peligroso porque, si se dan cuenta, yo puedo crear caras que no existen. Puedo imitar, digamos, a Barack Obama, al presidente Vizcarra o a alguien a través de mis movimientos, hacer que diga algo y lo dicen, ¿no? Así como vemos acá en el video, Deep Learning me permite reproducir este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, esto se puede, y si se dan cuenta en las imágenes, estos movimientos son de mucha calidad, o sea, pareciera que sí, si es la persona a la que está hablando, ¿correcto? Pero en realidad puedo ser yo y estoy utilizando una capa de Deep Learning que me va a permitir mostrar esto, ¿no? Entonces, esto ha sido muy controversial, pero sí existe, ¿ok? Entonces, tenemos ese caso. Bueno, vamos un poco más adelante. Como ven, se puede utilizar para muchos, muchos casos. Se puede utilizar para también, bueno, no lo he colocado acá porque es mucho, para generación de sonidos, para generación de rostros, como hemos visto, para generaciones de texto, para componer música, para hacer traducción, para muchas cosas se puede hacer, se puede utilizar Deep Learning porque te permite generar información, básicamente, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan las redes neuronales convolucionales? ¿Esto qué tiene que ver con Deep Learning para comenzar? Una, un tipo de red, el tipo de red utilizado en Deep Learning viene a ser esto, las redes neuronales convolucionales. Las redes neuronales normales, las que nosotros conocemos, lo que hacen es aprender, pero a base de imitar lo que hace una neurona. En informática lo llamamos perceptron, ¿ok? Para nosotros en informática el perceptron viene a ser la neurona, la neurona humana. Es decir, tiene sus entradas, salidas, tiene su axón, sus dentritas, tal cual, ¿no? Pero dentro de informática, igual le venimos a dar otros nombres, pero hace exactamente lo mismo, transmite la información, hace una operación, recibe unos inputs, ¿ok? Que viene a ser el tema de los sentidos que les hablaba anteriormente, recibe unos inputs, hace unas operaciones ahí adentro, y luego lanza esa información que ha procesado, ¿ok? Esto hace las neurones. Vamos a verlo un poco más adelante. Y las redes convolucionales lo que hacen es aplicarle una capa para poder aplicarlo, valga la redundancia, a imágenes. Me permite reconocer las imágenes. ¿Por qué se las llama convolucionales? Porque el primer paso de la convolución, el primer paso de este tipo de redes neuronales se llama convolución. Ese es el primer paso, en la cual lo que nosotros hacemos es que a la imagen que tenemos la vamos a poner en una serie de píxeles, ¿no? En píxel, 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 todos los píxeles los descomponemos. Y cada píxel significa para nosotros una información, ¿ok? Una parte de información. Si ustedes ven acá los planos, por ejemplo, el input que estamos viendo ahí es una imagen y todos los cuadraditos digamos que es un píxel. A este píxel le aplicamos un filtro y tenemos un output, una salida. Y esta salida va a significar información para nosotros. Por hacer un ejemplo rápido, digamos que el input es la imagen de la Mona Lisa que les mostré anteriormente. O hago un filtro o aplico un filtro y este filtro me va a permitir que la Mona Lisa ahora tenga el estilo de Picasso que vimos en uno de los ejemplos anteriores. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me va a permitir. Y este, luego lo voy a seguir operando, lo voy a seguir utilizando. ¿A través de qué? De una cadena, ¿no? Donde yo voy a tener este input, le voy a aplicar una capa de convolución. Voy a aplicarle muchas otras capas, ¿ya? Y al final todo este, todo este, toda esta imagen se va a convertir como en una especie de string muy larga. Una especie de cadena, ¿ya? De cadena de píxeles que tienen información, ¿ya? Que tienen una información, una cadena muy larga. Y esta va a ser tomada por una red neuronal. Este paso, esto que vemos acá, este es el paso previo a una red neuronal. Ese es el proceso A. Luego de esto, viene el proceso B, que es la red neuronal propiamente. Es decir, yo le aplico primero una capa en el paso A para poder descomponer la imagen en información. Porque tal como imagen no me sirve. Utilizo los píxeles, los transformo y me llegan a través, llevan ya a esta segunda capa de la red neuronal propiamente, ya como información que puedo procesar, ¿ok? Estos inputs que vemos acá. Por ejemplo, en la primera parte vemos biológicamente cómo es una neurona. Y en la segunda parte, en la segunda imagen, lo que nosotros estamos viendo es el perceptron. En informática se le llama así. Viene a ser casi lo mismo, ¿ok? Entra información a través de unos inputs, ya que, y estos inputs, esta es una sumatoria, se operan y a través de prueba y error se ensaya y mejora la calidad de la información de la neurona. Y al final se tiene el resultado, ¿ok? Esto lo vamos a ver en un ejemplo de plástico más adelante, no se preocupe. A ver, pero primero, conocemos, digamos, la ciencia cierta que es deep learning, conocemos el principal algoritmo que viene a ser la red convolucional, conocemos qué es lo que hace, para qué se puede utilizar, y ahora, ¿qué necesitamos para ya, a ver, entrar ya de lleno en esto? Bueno, hay muchas herramientas en nuestro entorno, pero dentro de las herramientas, ¿qué campos necesitamos conocer? Más que las herramientas propiamente. Les había mencionado que deep learning tiene otras ramas al costado de ellas, y una de las ramas, por ejemplo, no solo es la informática, sino también tenemos la estadística y la matemática. Ahora, ¿yo necesito saber estadística para aplicar deep learning de todas maneras? La respuesta es no, ¿ok? Y matemática, la respuesta que no necesariamente tampoco, ¿ok? O al menos se necesita una pequeña parte. Depende, ¿ok? La mejor respuesta para todo, ¿no? Depende, depende de lo que uno quiera hacer, ¿ok? Por ejemplo, si soy un desarrollador, un desarrollador móvil, entonces yo realmente, conocimientos de informática, pues ahí tenemos. Soy un desarrollador, tengo un, digamos que va del 0 al 1 que valga del 0 al 100%, ¿ok? Entonces necesito un 90% de conocimientos de desarrollo informático, ¿no? Si soy un científico de datos, necesito un poco menos. Y no, y si soy un investigador, sí que necesito todo el conocimiento de informática posible, ¿ok? Pero, ¿qué pasa en el caso de la estadística? Bueno, un desarrollador de estadística, ¿qué necesita conocer? Bueno, en realidad no mucho, ¿ok? No tanto. De ciencia de datos sí necesita bastante, y si soy un investigador, necesito muchísimo más, o sea, casi todo. Si se dan cuenta, en las tres ramas, el investigador es el que más necesita, ¿ok? Y de matemática, si soy developer, si soy desarrollador, necesito, bueno, los conceptos básicos, ¿no? De repente, algunos conceptos básicos de álgebra lineal, qué es un tensor, qué es una matriz, qué es una convolución, porque la convolución viene a ser un concepto matemático, qué es conceptos de trigonometría, de cálculo, qué es una gradiente, suena un poco complicado de repente, pero necesito tener conocimientos básicos nada más de esas cosas, ¿ok? Y luego, bueno, para el caso de la matemática, ¿qué necesito saber? Bueno, como les dice, un desarrollador no mucho, un científico de datos sí necesita unos buenos, unos sólidos conocimientos en matemática, porque básicamente el científico de datos se dedica a esto, ¿no? Y un investigador como tal sí necesita buenos conocimientos matemáticos, porque lo que hace el investigador es crear nuevos modelos, y para crear nuevos modelos necesito tantos conocimientos informáticos, estadísticos y matemáticos, ¿ok? Entonces, a tomar en cuenta esto, depende qué es lo que yo quiera hacer, ¿no? Si yo soy un desarrollador web, de repente necesito algunos conocimientos estadísticos relativamente, unos conocimientos matemáticos, de repente no tanto, ¿ok? Algo, pero siempre, si uno quiere dedicarse, mientras más estadística sepa, y mientras más conocimientos matemáticos asociados tenga, pues le va a servir mucho más, ¿ok? Entonces, estamos en eso. Ahora, ¿qué lenguajes hay de programación para esto, no? En realidad, bueno, los principales son lenguaje R, es muy conocido. También tenemos el tema de Python, también muy conocido. De hecho, en lo que es ingeniería, Python es más utilizado. Y lo que es estadística, bueno, creo, me parece que es R un poco más utilizado que Python, pero para un estadista, ¿ok? Para informática es muy utilizado Python. Luego tenemos otros también como Julia, bueno, algunas librerías que se utilizan en el mismo Python, como es Scylian, como es SciPy, como es TensorFlow, uno de los más utilizados. Es una herramienta propia de, una herramienta de coilo y lenguaje libre hecha por Google. Me permite hacer modelos desde los más básicos hasta los más complejos, ¿ok? Acá nosotros, vean que en realidad no necesitas conocimientos altísimos. Por ejemplo, acá yo estoy realizando una red neuronal ya, básicamente completa, pero muy, muy básica, ya, con estas líneas de código que vemos aquí, ¿ok? ¿Listo? Con estas líneas de código simples tengo una red neuronal ya, ¿ok? Sin tantos conocimientos matemáticos, estadísticos, tanto. Pero es muy básico, o sea, no es customizada, no es exactamente de repente lo que quiero, pero ya tengo una red, ¿ok? Entonces, es eso. ¿Listo? Entonces, ya conocemos, entonces, qué lenguaje es, qué herramientas, cuánto de conocimiento necesito para esto, con los conceptos, todo. Y ahora vamos a pasar a ver un ejemplo, un ejemplo práctico muy interesante, ya, acerca de cómo aplicar esto, digamos, en la realidad. ¿De qué trata el ejemplo? Yo quiero que la misma persona que les va a exponer lo mencione. Bueno, yo les voy a presentar a la Magister en Ciencia Informática de la Universidad Nacional de San Agustín, Elian Laura Quispe, ¿no? Esta universidad, por cierto, es de Arequipa, ella es de Arequipa, yo también soy de Arequipa, por cierto, actualmente es docente en la Universidad de la Salle de Arequipa, realiza investigación con modelos de procesamiento de imágenes y modelos de Machine Learning, ¿ok? Entonces, la invito a que, bueno, a que comparta su pantalla, ahí, Elian, estás, la sala es tuya, ¿ok? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, muchas gracias por la presentación, gracias también por la invitación, Rodrigo, es para mí un placer poder compartir con ustedes un poco de lo que yo, en lo que yo trabajo, ¿sí? Como mencionó Rodrigo, actualmente soy docente también en una universidad aquí en Arequipa y realizo investigación, sobre todo en este campo justamente, de Machine Learning en procesamiento de imágenes y utilizo bastante lo que son los modelos de Deep Learning, ¿sí? Bien, entonces, después de que ya hemos escuchado una parte teórica de lo que es las redes neuronales, convolucionales, que está dentro de lo que es el campo Deep Learning y este a su vez dentro de Machine Learning y para seguir, esto está dentro de Inteligencia Artificial, entonces, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo utilizamos una red neuronal convolucional con imágenes, ¿sí? Bueno, actualmente en uno de los trabajos que estoy haciendo con una de mis alumnas de una universidad es detección de una enfermedad nivel de diabetes en la retina, ¿sí? Entonces, lo que yo les voy a mostrar está basado en imágenes de retinas, a ver, no sé si lo puedo mostrar aquí Imágenes de retinas y tiene cuatro niveles de enfermedad, esta diabetes A ver, les voy a mostrar acá rápidamente una gráfica, ¿sí? Los niveles son severo, normal, leve o moderado Entonces, lo que queremos hacer es clasificar cada imagen a qué tipo pertenece, ¿no? Que el modelo mismo ya entrenado de CNN nos diga cuando le demos una imagen nueva de retina que no haya aprendido todavía la red, nos diga de qué tipo es, ¿no? De cuál de estos cuatro tipos es Entonces, para ello, como ya mencionó, ya mostró Rodrigo Uno de los paquetes que se usa bastante para desarrollar un modelo de red neural es Pandas Pandas es una librería que te permite manejar gran cantidad de datos a modo de data frame La estructura principal de Pandas es un data frame que es como una tabla en la que podemos borrar o formatear, limpiar data, reestructurarla, etc. Según lo que se requiera Y la otra librería que se usa bastante es Neumpay Neumpay y Pandas son las librerías básicas para poder comenzar a desarrollar algún modelo de aprendizaje de máquina Adicionalmente, algún paquete como Matplotlib para poder graficar Porque nosotros necesitamos saber qué tan preciso es nuestra red, qué tanto ha aprendido Con qué error se puede equivocar Entonces, gráficamente, podemos ver esos resultados también con una librería como Matplotlib Básicamente, normalmente para hacer este tipo de experimentos se trabaja en Python ¿Por qué? Porque Python es el lenguaje más flexible y te ofrece más herramientas para poder desarrollar modelos como estos En lo que es, sobre todo, aprendizaje de máquina Por el lado de procesamiento de imagen en sí, pueden ver la librería OpenCV Que es una de las librerías más completas para procesamiento de imagen Ya cuando quieres filmar la imagen o suavizarla, cambiarle el contraste o normalizarla OpenCV es la librería más completa para eso Y lo tienen para C++ como para Python Pero puntualmente, para desarrollar un modelo como una red neonatal convolucional Esta red neonatal convolucional ya hace la etapa de procesamiento Entonces, no es necesario aplicarle técnicas de preprocesamiento Ya lo hace a través de las convoluciones Y posteriormente hace la parte de aprendizaje Hace todas esas dos etapas en una sola red Esto antes no se podía, o no se conocía mucho Se tenían que usar técnicas aparte para preprocesar Y recién esos resultados someterlos a una MLP Que es un perceptro multicapa Que es una red neonatal tradicional, clásica ¿Sí? Muy bien Y la librería que también mencionó Rodrigo es el Seek & Learn Que es la librería que te proporciona diferentes modelos De redes neuronales convolucionales que ya existen Como Inception o como BGG Hay muchos modelos que ya existen O tú también lo puedes hacer desde cero Capa por capa ¿Sí? Es lo que vamos a ver ahora Y Keras Keras también es este Keras está más especializado en redes neuronales convolucionales Se complementa con todos los otros paquetes Pandas, Seek & Learn, Limpay, Macbublib Son las librerías que básicamente se usan para hacer una red neonatal Entonces, lo que yo voy a hacer aquí Es primero leer un archivo En el que tú debes tener todos tus El registro de todas tus imágenes Yo voy a conectarme con mi Google Drive Yo ahorita estoy en un entorno de Google Collaboratory El Google Collaboratory es una plataforma online Que te permite trabajar bajo una plataforma GPU también Si es que tú lo configuras así Está por aquí creo Herramientas, configuración Entonces, como sabemos para trabajar con Deep Learning Necesitamos normalmente bastante memoria gráfica Porque a veces las redes normales son bien grandes Porque trabajamos mil o diez mil O hasta, si este, mucha, mucha información Mucha data Y sobre todo si son imágenes Necesitas más memoria todavía Para que tu modelo pueda aprender bien Y pueda darte mejores resultados Entonces, Collaboratory es una de las plataformas online Que te da una memoria considerable Para poder hacer tu entrenamiento Sobre todo si te logueas con una cuenta institucional Te da más memoria A que si te logueas simplemente con tu Gmail Entonces, lo que yo voy a hacer primero Es leer desde mi Drive El Google Collaboratory se conecta con el Drive Desde el cual voy a leer mi archivo CSV En el cual se encuentran los registros de mis imágenes De cada retina Como pueden ver acá Acá se puede ver como ejemplo solo cinco retinas Cada imagen, bueno, tiene el formato de un .tif Esto fue descargado de una página oficial Donde, este, llamada Mesidor El dataset que estoy utilizando Es de Mesidor, si ustedes buscan Mesidor, dataset Es un dataset bien conocido Para hacer experimentos justamente De retinopatía diabética También lo encuentran en Kaggle Kaggle también es una plataforma Donde encuentran bastante información Acerca de competencias de ciencia de datos Lo cual implica hacer también modelos de predicción Ya sea con datos cuantitativos O imágenes, etc. Entonces A ver, a ver Lo que pasa es que la pantallita del Zoom No me deja ver acá arriba A ver, a ver, a ver Como regreso Bueno, esta es la página oficial del Mesidor De aquí fue descargada la dataset De aquí fue descargado el archivo CSV Donde está la información respectiva Quiero retroceder ¿Cómo puedo esconder la barrita de aquí arriba? Ahora sí, ya Entonces, de ahí fue descargada la dataset El archivo también Entonces, lo que nos interesa de ese archivo Son estas dos columnas La columna de los nombres de las imágenes Y la columna del grado de retinopatía Que tiene esa imagen Como ven acá, por ejemplo Hay una imagen que tiene grado cero Otra imagen que tiene grado uno Grado dos, grado tres Entonces, son cuatro niveles Que queremos clasificar Para ello solo nos interesan las columnas Por eso elimino las otras Que todavía no me interesa Es otro tipo de clasificación Que tiene la otra columna Por ahora solo queremos clasificar El nivel de retinopatía Luego, con todo esto Lo puedo hacer con Pandas Ahorita estamos viendo data frames Pandas me permite manejar Como les digo, las columnas Borrar datos, insertar, mover, etc Luego aquí puedo ver también Cuántas imágenes tengo de cada tipo Ya me detecta la librería Cuántos tipos hay de esta columna De grado de retinopatía Ahí se puede ver que hay una diferencia En las cantidades Lo cual no es muy recomendable Entrenar un modelo con diferentes cantidades De cada tipo Se recomienda que sea de la misma cantidad Como para que sea compensatorio La clasificación Gráficamente lo podemos ver así Seaborn es otra librería Para poder graficar Al igual que Matplotlib Podemos ver que tenemos Bastantes imágenes de retina En grado cero Es decir, normal Que no tiene enfermedad alguna De grado uno Tenemos aquí Grado dos Grado tres Gráficamente podemos ver eso Ahora lo que también podemos hacer Es verlo con los nombrecitos Lo único que estoy haciendo acá Es reemplazar por nombrecitos Para poder ver la gráfica Más de forma textual Acá se puede ver leve Moderado Ahora lo que se quiere Es nivelar esa cantidad Yo voy a tomar solo Una cierta cantidad Para que cada tipo Tenga la misma cantidad De imágenes Entonces lo que estoy haciendo acá Es seleccionar Solo 150 imágenes De cada tipo Así voy a tener Un total de 600 imágenes 150 por cada tipo Como les digo Es recomendable Darle la misma cantidad De tipos A la red Sí A ver Gráficamente A ver Acá está el DFE No sé si lo puedo ver aquí Vamos a ver Si se ha actualizado Ya se actualizó Entonces tengo 150 imágenes De cada tipo Bueno Lo que siempre Antes de entrenarte Tienes que preparar tu data Es explorarla Interpretarla Limpiarla A veces hay Información que no nos va a servir Todo eso es parte De un análisis De datos Y ya más Profundo Más especializado También es una parte De ciencia de datos En la que analizamos La data Y todo eso Antes de Someterlo a un modelo De predicción Luego Lo que se hace Es dividir tu dataset En un conjunto De entrenamiento Y un conjunto Para validación Tu red neuronal Al momento de entrenarse Se va a entrenar Con data De entrenamiento Y ella misma Se va a validar Es como que ella misma Se va a evaluar Con la data De validación Entonces Según esa evaluación Que ella misma Se hace Te va a dar un resultado Y te va a decir Qué tan bien Ha aprendido O qué tanto De error Ha obtenido Entonces La data Siempre se parte En dos conjuntos Hay una función Que ella te hace Eso De Yo estoy partiendo Acá 20% Para la data De prueba De validación Para la red neuronal Y el 80% Que es lo restante Para entrenar Entonces Eso es lo que se hace Con tu data Algunos usan 70 30 Algunos usan Depende de la cantidad De data que tengas Si tienes Por ejemplo Un millón De imágenes Entonces Es bastante información Entonces La data De validación Puede ser más pequeña Porque se recomienda Que haya más data De entrenamiento Que de validación Si tu data Es pequeñita Entonces Le puedes aumentar Un poco a validación Para que no se quede Con tan poquitito Y tu entrenamiento Un poquito menos Como un 70 30 O un 80 20 Cuando es Mucha Mucha información Le suelen poner 90 10 Entonces Eso varía Depende de cuánto Cuánto Dataset Tengas Para La mano Para poder Hacer tu entrenamiento Bueno Ahorita lo vamos a hacer Con 80 20 Luego aquí Bueno Acá solo estoy preparando La data set Para poder mostrárselos Otra vez Acá podemos ver 480 imágenes Para el entrenamiento Y el resto Lo está guardando Para la validación Bueno Hasta acá Lo que hemos hecho Es preparar La información Todavía no he leído Las imágenes Solo es información Solo sabemos Cómo se llama Cada imagen Y sabemos De qué tipo Es cada imagen Por su nombre Nada más Ahora Lo que quiero hacer Es descargarme Las imágenes Como les digo Esto está conectado Al Google Drive Es como si también En su máquina local Lo tuvieran En su carpeta Yo estoy trabajando Ahorita online Entonces Esta celda Me descarga Todo el punto zip Que yo tengo En el Google Drive Lo descomprime Y lo guarda aquí Por ahora Porque es una memoria Temporal no más Acá en el Google Colaboratorio Ya lo ejecuté Porque esto demora Un poquito Ya que son Muchas imágenes Acá está la carpeta Al costadito Es como el archivador Aquí están todas Las imágenes Del mesidor Y lo único Que voy a hacer Es leer las 600 Para el train Los 480 Y para la validación El resto Lo que estoy haciendo Aquí ya es leer Las imágenes Por su nombre Porque tenemos Guardado en el data frame El nombre de cada imagen Aquí arriba Saliste ese nombre Este data frame Entonces por ese nombre Voy a leerlo Según la ruta De la carpeta En la que está Una vez que ya lo leí Lo guardé En un data frame train Y eso me va a servir Para poder entrenar Mi modelo Igual es la validación También lo leo Tengo los A ver cuántos Y 118 imágenes Bueno Algunas están duplicadas Lo que ha hecho En una de estas líneas Esta columna Exis Me ha borrado Algunas rutas Que tengo duplicadas En el archivo Por eso es que Me sale menos Pero ya tengo La data lista De entrenamiento Y validación Lo que he hecho Es asegurarme De no tener imágenes Duplicadas Porque no Este Es como que confundes A la red Hay que tratar De darle información Válida Y bien consistente A ver Aquí igual Train de F Ya Y más adelante A ver Esto es solo Para cargar La data Lo que le quiero Mostrar es Cómo voy creando El modelo De red neuronal Convolucional Acá estoy Dividiendo Otra vez Solo lo estoy Pasando a otro Data frame Ya estoy cargando En sí Acá las imágenes Y aquí abajo Estoy haciendo Una copia No me acuerdo Bien por qué He hecho eso Pero yo hago Un montón De experimentos Para poder Obtener Este Por fin Algún valor Que pueda haber Acá ya estoy Mostrando Cuánto tengo Tengo en el train Cuánto tengo En el test En el train En el test Tanto la data De entrenamiento Como sus respectivas Etiquetas Es decir Si es severo Normal Los cuatro tipos De datos Esos son las etiquetas El X Son tus imágenes Y el Y Son las etiquetas Correspondientes Los labels A ver Acá estamos preparándola Ya para poder Meterla al entrenamiento Ahora otra cosa Que se hace también Para poder Tener más datas Es hacer un Data augmentation Es decir Aumentar tu Dataset Porque como se Necesita más Mientras más Información le des A tu modelo Mejor entrenado Va a estar Entonces hay técnicas O hay funciones Que te hacen Te permiten Aumentar la data Ya sea porque Las puedes rotar Un poco O les puedes Cambiar un poco El brillo El contraste Y así puedes Duplicar O quizás triplicar Tu dataset Depende del tipo De imagen Que estás Trabajando En este caso Es retina Entonces no voy A aplicar Tanto Tanta Por ejemplo Filtros Porque voy a Quizás Perder un poco De información Pero le puedo Aplicar un pequeño Grado de eso Un poco De rotación Quizás Un poco De También espejo Lo suelen Doblar Rotar Etcétera Todo para hacer Un data Aumentation Es una técnica Para tener Más dataset Eso es lo que Está haciendo Esta línea De aquí Y acá Finalmente Ya estoy creando Con el Keras Un modelo Es un modelo Chiquitito Cada una De estas funciones Add Me está agregando Una capa Convolucional Y adicionalmente Una capa De pull Como han podido Ver Los filtros De pulling También sirven Para poder Obtener Información Relevante De la imagen Otra vez Una capa Convolucional En este caso La primera Es de 32 Filtros Y cada Filtro Es un kernel De 3x3 Es decir Un filtro De 9 píxeles Le indicas Acá los parámetros Que función De activación Vas a aplicar Luego de eso Si es que Quieres Pugging O no Etcétera El pulling Respectivo También Le indicas De qué tamaño Quieres El filtro En este caso Un pulling De 2x2 Luego otra capa Convolucional Otra capa De pulling Y así Puedes ir armando Tu red Según También esto Depende mucho Del tamaño De la imagen Si tu imagen Es muy chiquita No le puedes No lo puedes Introducir Un modelo Tan largo Es decir Con muchas capas Porque en algún momento Se puede perder La información Entonces Esto ya Se va viendo Según el tamaño De la imagen ¿Sí? Bien Entonces acá estoy Aplicando unas 3 capas Convolucionales Con sus respectivas Capas de pulling Y acá finalmente Viene la parte De clasificación ¿No? Antes de que entre A la parte De las capas Completamente Conectadas Toda la Información De la imagen Todos los píxeles ¿No? Que están así En forma de matriz Tienen que ser Por decirlo así Aplanadas ¿No? Eso es lo que significa Flat Se aplanan A un vector A un solo vector A un array De una dimensión Para que finalmente Esto como vector De información De características De la imagen Entre a la capa A las capas Completamente conectadas ¿No? Es como tener Un MLP Dentro ¿No? De la red Neonal Convolucional De la red Completa Entonces Esa parte Está aquí ¿No? Esa parte Como es Multi 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 Clase Se requiere Una Función Sofmax ¿No? No sé si han escuchado De la función Sigmoide También se utiliza Para la última Parte De la De la red Neonal Convolucional Pero eso es Solo cuando La clasificación Es binaria ¿No? Cuando tú clasificas Si es que es O no es ¿No? Por ejemplo Si es que la imagen Que le estoy dando Es perro O es gato ¿No? La imagen Que le estoy dando Es un carro O no es un carro Son clasificaciones Binaria Pero en este caso En este caso Estamos trabajando Con Multi Clase Entonces No podemos Usar una Sigmoide Utilizamos Un softmax Luego viene La regularización Normalmente También para no Caer en Overfitting ¿No? Para que la red Pueda converger Satisfactoriamente A un error Mínimo ¿No? Porque lo que se busca Es que el modelo Minimize ¿No? Trate de llegar Al mínimo error Posible Entonces Hay que Tratar de que La red No No oscile ¿No? Trate de llegar Lo más Este Satisfactoriamente A ese error mínimo Entonces se pueden Aplicar técnicas De regularización Hay técnicas Hay bastantes L1 L2 Son bien conocidas Las van a escuchar Son las que más Se utilizan Rich Y Lazo Así se llaman Pero normalmente Conocidas como L1 L2 ¿No? Que también se aplican A tu A tu A tu modelo Y adicionalmente Otro Otra técnica Para optimizar El learning rate ¿No? También es otro Hiperparámetro Que se usa En las redes neuronales Convolucionales La tasa de aprendizaje Entonces a medida Que tu Red neuronal Va a ir aprendiendo Tiene que ir Descendiendo Al mismo error Poco a poco ¿No? Tratando de que No No descienda Tan rápido Ni tampoco Sea tan tan lentito Entonces El ADAM Es una de esas Técnicas de utilización Que te permiten Que automáticamente Solito Hace esa configuración Del learning rate ¿No? Para que trate De que se vaya Modificando Mientras va Entrenando el modelo ¿No? Si tú no aplicas Una técnica Como ADAM Entonces tú Manualmente Tienes que Inicializar La tasa De aprendizaje De aprendizaje Con algún valor Más o menos Con prueba Error Tienes que ir Viendo Cuál es La mejor El mejor Valor O una técnica Como ADAM Lo hace También Y finalmente Este La compilación Y ya Finalmente Acá se puede Compilar El modelo Entonces Esa ha sido La estructura Del modelo De rena Conversional Que se está Aplicando En este ejemplo Como ven Ustedes lo pueden Ir armando Poco a poco Capa por capa Aumentándole Técnicas Que necesiten Regularizadores Funciones De activación Acá la función De activación Que se está usando Es ReLU O también Pueden usar P-ReLU L-X-ReLU O en este caso No tengo Mucho Dataset Entonces Simplemente Le estoy Aplicando Un ReLU Pero ustedes Pueden Hacer experimentos Incluso Sacar una tabla Probando Con diferentes Funciones De activación Diferentes Filtros Ir viendo Cuánto De precisión Obtienen Cuánto El accuracy Que es lo mismo Decir Acuracia O precisión O si no Por el error También Ir viendo Con qué Combinación De hiperparámetros Obtienen La mejor Precisión Muy bien Entonces Creo Mi modelo Lo voy Creando Y finalmente Hago El entrenamiento Aquí En la parte De abajo Esto ya No quiero Ver Aquí La función Fit Normalmente Es la que Comienza A hacer El entrenamiento Yo le puedo Poner El número De épocas Es decir El número De iteraciones Que quiero Que dé el modelo Vamos a poner Algo chiquitito Para que podamos Ver Entonces En este caso Mi modelo Va a ser 100 vueltas 100 épocas Por cada 100 épocas Va a ir Entrenando Todo el Dataset Y Se va a ir Debe ir Convergiendo Al mínimo Error Acá pueden ver La curasi La precisión De la data De entrenamiento Y la precisión De la data De validación Entonces De aquí Viene el concepto De overfit Cuando La precisión Y la De 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 la Entonces Puedes Ir viendo En la Gráfica Si es que Está cayendo En un Overfitting O no Muy bien Entonces La red Se va a ir Entrenando Hasta dar 100 épocas Y finalmente Acá abajo Podemos ver La gráfica Vamos a ver La gráfica De cómo Ha ido Abriéndose O ha ido Entrenándose A medida Que ha ido Reduciendo El error A ver Ya va En la Época 70 En la Época Uy Debe haberle Puesto Menos Está por 80 Aquí pueden Ver cómo Va cambiando El loss El loss Es el error 1.7 Bueno No es muy Bueno 1.8 La curación Está en 50% Aproximadamente 0.5 Por aquí Finalmente Termina Y se puede Ver más o menos Una curación En el entrenamiento De 0.5 Y en la Validación De 0.4 Como les digo Esto se puede Ver gráficamente También Es siempre Bueno Agregar a tus Informes O a tus Papers O a tu Tesis La gráfica Del entrenamiento De tu modelo Muy bien Si tienen alguna Pregunta Alguna consulta Hasta ahí Básicamente Esto ha sido El ejemplo De una red Generonal Convolucional Convolucional Ya Listo Elian Muchas gracias Estuvo Estuvo genial Tu ejemplo Estuvo Acán Ahora Vamos a pasar A la parte De preguntas Julio Por favor Si Realmente Esa es la palabra Genial Todo este modelo Que nos ha mostrado Elian Y sobre todo Viéndola tan Entusiasmada Explicándolo Nos hace pensar Pues que es una Es una forma De De aplicar La tecnología Con mucha Con mucho Apasionamiento Bueno Vamos a las preguntas Muchas gracias Por eso Elian Vamos a las preguntas Entonces acá tenemos Algunas preguntas En 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 la caja de chat Sebastián Ramos Nos pregunta Según lo expuesto En las redes Convolucionales Y Deep Learning Para obtener resultados En estas redes Estos modelos Se necesita De una gran base De datos Para poder entrenarla Y de ser así Cómo lidiar Con esa desventaja Puesto que cada modelo Imagino Necesita unos tipos De muestras Particulares Gracias Sebastián A ver Rodrigo O Elian Quien nos contesta Esa pregunta A ver Este Por favor Julio Si podría repetirla Que no se escuchó Muy fuerte Ya sí Dice Sebastián Ramos Dice Según lo expuesto Para obtener resultados En estas redes Se necesita De una gran base De datos Para poder entrenarla Y de ser así Cómo lidiar Con esa desventaja Puesto que cada modelo Imagino Necesita unos tipos De muestras Particulares ¿Se escuchó? Ya Sí A ver Este Bueno Yo creo que Yo voy a responder Al menos esa pregunta Creo que Miren Este Sí Va a depender mucho Es cierto De la cantidad De data Que tienes Para tener Un buen modelo Un buen modelo final O un modelo Regular Pero en realidad Hay muchas técnicas Como una de las que vimos Ahora en vivo Que expuso Elian Que era De poder Incrementar Incrementar Las imágenes De tu modelo O sea Lograr que A partir de las imágenes Que tú tengas Crear más imágenes Para que tú tengas Un dataset Más grande O un dataset Viene a ser Pues la cantidad De información Que tú vas a tener Para procesar Entonces Algunas técnicas Como esas Sí que te ayudan Pero lo ideal Es tener Una muy buena Base de datos Para poder analizar Porque recordemos Que desde lo más básico Lo que estamos haciendo Es aprender A base de prueba Y error Si aprendemos A base de prueba Y error Mientras más Nos equivoquemos Más nos vamos a aprender Más vamos a aprender Es decir Mientras más datos Podamos analizar Al final Mejor resultados Vamos a tener Bien Bien Rodrigo Por mi parte Quisiera preguntar A ti O a Elian Aparte de la aplicación En la salud Como lo está haciendo Elian ¿Ustedes Tienen alguna referencia De aplicación En la parte industrial? Sí De hecho Hay bastante aplicación Con los modelos De predicción Sobre todo De deep learning En la parte de imágenes Porque he tenido Más Mejores resultados En imágenes En industrial Les podría comentar Rápidamente Yo he estado En un proyecto De detección De efectos En textiles Y también Hemos trabajado Con una librería De imagen De procedimiento de imágenes Que es OpenCV Justo la que les mencionaba Se creó Un prototipo Solo a modo De prototipo Este Una máquina Que tenía una cámara Arribita Y esta cámara Iba Barriendo El panel De textil A medida que El panel textil Iba avanzando Por una especie De rodillo Entonces El objetivo Era ir detectando Qué defectos Tenía Estos paneles Textiles Para poder Ayudar O dar apoyo A los A los empleados Porque ellos Lo hacían Pero lo hacían A ojo Manualmente Y mirando Mirando El textil Entonces la idea Era poder Automatizar Ese proceso Con una máquina También Y ahí se usó Modelos de deep learning También Redes convencionales Para imágenes Se hizo Bastantes pruebas Se tomó Bastantes datos Porque estábamos Ya en el ambiente En sí De la empresa Entonces Con eso Se pudo entrenar Un modelo Se hizo Bastantes técnicas Interesantes De imágenes Y sí Al final Salió el prototipo Y bueno Ya La empresa Decidió Por sí misma Cuántas veces Replicaba el prototipo Pero El objetivo Es ese Automatizar Procesos Así Con ayuda De procesamiento De imágenes Muchas gracias Elian Bueno Ya no tenemos Más preguntas En la caja de chat El tiempo También nos ha ganado Queríamos Agradecer Profundamente A Rodrigo Y por supuesto A Elian Por esta demostración De cómo es Que podemos Aplicar la tecnología En beneficio De la De la sociedad En este caso En el ámbito De la salud Y imaginamos Que también La aplicación En otros campos Debe ser También Similar Y muy valorado Entendemos Que como nos dijo Rodrigo Al comienzo Ya no es que Voy a Ya no es que Voy a capacitarme En esto Sino de que Es una necesidad De hacerlo Ahora Estamos en el tiempo Preciso De hacerlo Y como nos ha mostrado Elian Las herramientas Están a disposición No son herramientas Que cuesten Algo Y más bien Están a disposición Quisiera Quisiera Terminar con una Pregunta Rodrigo Elian Las plataformas Las plataformas En la nube De IBM O de Huawei Por ejemplo Nos permiten Utilizar Sus herramientas Para hacer Este tipo De investigaciones Bueno Yo he trabajado Un poco Con lo que Google Cloud Y Databricks Con Amazon También Un poco También Y sí Bueno Estos ya Son privados Tú pagas Centavos Por cada Minuto Me parece Que es Por cada minuto Claro Que utilizas Este Su Plataforma Su servidor Y bueno Lo bueno Es que Te proporciona Bastante Cantidad De Espacio Y también Te proporciona Ya herramientas En las que Tú puedes Crear Tus modelos Rápidamente En un par De líneas También Al menos Lo que Google Cloud Sí Entonces También Es una opción Pasar ahí Pero ya Más que todo Utilizan Para pasar A modelos De producción Cuando ya Vas a lanzarlo A A un caso Ya más A más Complejo Más real Yo estoy Más metida En investigación Y hago Más experimentos Pruebas Uso El Google Cloud O a veces También El Google Cloud Bien Bien Nuevamente Reiteramos Nuestro agradecimiento A Rodrigo A Elian Por compartir Estas experiencias Que son valiosísimas Todavía Son escasas En el mundo Académico Y por eso Es que Nuestra preocupación De darlos a conocer A través de ustedes Con todos Los que nos acompañan También agradecemos A todos Los presentes En nuestra Plataforma De Zoom Y los que Nos han estado Viendo A través De Facebook Live Quisiéramos Invitarlos A que estén Atentos A un próximo Evento Muy pronto Así que Muchas gracias Por todo Rodrigo Elian Elian Muy buenas Muy buenas Tardes Tardes Noches Ya Para todos Buenas noches Gracias 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 a todos Gracias a todos Gracias a todos